Buenas tardes, mi nombre es Omar Contreras, ñají apichacucánqueni. Yo vengo del resguardo de Santa Rosa del Guamués, en el Bajo Putumayo. Yo me siento orgulloso de ser maestro por el hecho de que esa profesión implica una lucha política por la recuperación de la identidad cultural de las comunidades étnicas de este país. Y por eso me muevo por el derecho fundamental a la educación. Colombia, potencia de la vida.